Pero listos, por supuesto, para empezar hoy en día con nuestro consultorio legal. Abogada, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, queremos invitar obviamente a toda la ciudadanía que se comunique con nosotros al 6023674. El tema del día de hoy es ley de hipotecas. Abogada, siempre cuando yo escucho la palabra hipoteca, pienso que es con referencia a plan habitacional, a préstamos de casas, pero usted me decía que la ley de hipoteca abarca otras cosas más. Cuénteme entonces qué es la ley de hipotecas. Bien, efectivamente la hipoteca viene a ser una garantía. Obviamente siempre se lo relaciona por lo general con un bien inmueble, es decir, la adquisición de una casa. Pero también existen otro tipo de contratos en donde se garantiza también esa empresa o ese banco que le está haciendo ese crédito. Por ejemplo, un crédito de un vehículo en donde el deudor para garantizar que va a cancelar esas largas cuotas, ese largo plazo que se le está extendiendo para el pago total de la deuda, va a firmar un contrato, ¿verdad? A través de una compañía fiduciaria, en la cual va a garantizar el pago a través del bien inmueble, por ejemplo, que está adquiriendo un carro. Entonces la hipoteca no solamente para las casas. El mismo carro podría ser hipotecado en el caso que esa persona no cancele debidamente sus letras. Así es, el bien mueble o inmueble es la garantía, es la hipoteca de garantía, se lo podría decir así, que va a ser en favor de esa persona que está extendiendo. Exacto, es un respaldo a través del cual la compañía o la empresa o el banco que le está haciendo ese crédito para de esa forma garantizar que en el caso de que esa persona no cancele, automáticamente ese bien va a ser matado, va a ser vendido, obviamente de acuerdo a los requisitos y establecimientos legales conforme a derecho, pues a través de un proceso legal. Exacto. Abogada, ¿siempre existe esta ley de hipotecas o nosotros tenemos que exigir esta hipoteca en nuestro bien inmueble o en lo que vayamos a adquirir? Bueno, el Código Civil que data de muchos años atrás siempre lo ha establecido y es una forma de garantizarse para ambas partes, no solamente para el deudor, sino también para el acreedor, en este caso, de que está poniendo ese dinero, de que está otorgando un bien y a su vez también para la persona deudora que en caso de incumplimiento, pues obviamente el otro puede decir, bueno, yo tengo como garantía, esa vivienda o tengo como garantía ese vehículo o el bien que se ha estipulado dentro del contrato. Por eso digo, es para las partes, ¿no? Ok, y por ejemplo, que yo quiero tal vez comprarme una casa, pero no quiero hipotecar esa casa, ¿puedo poner, por ejemplo, a lo mejor algo que heredé en la playa, por ejemplo? Podría darse, aunque por lo general, si es a través de una entidad crediticia, normalmente siempre se va a preferir el mismo bien que usted está adquiriendo como garantía, aunque usted podría negociarlo, ¿no? Depende también de las circunstancias a que se den y puede decir, bueno, no pongo en garantía este bien, puede ser que se ponga otro bien que lo tiene en otro cantón, siempre y cuando esté inscrito legalmente a su nombre y todos los documentos en regla. Podría darse el caso, pero de preferencia siempre se prefiere el mismo bien que se está adquiriendo como garantía real en caso de incumplimiento de parte del deudor. Ok, entonces hablemos ahora de ese tema y es, ¿en qué momento se hace el ejecútese de la ley de hipotecas cuando de repente algunos pagos no han sido puntuales, o a lo mejor te has olvidado, o a lo mejor no pagas el día que es, o estás muy atrasada? ¿Cuándo empieza a darse el ejecútese de esta ley de hipotecas? Bien, normalmente se firma un contrato, ¿verdad? Que es ley para las partes, porque como tal el Código Civil no expresa taxativamente diciendo son dos o tres meses, pero para eso se firma un contrato entre las partes, tanto entre el acreedor como el deudor, diciendo, bueno, en caso de que usted no me cancele dos o más letras, yo automáticamente lo voy a ejecutar, sea a través de un proceso ejecutivo, o por ejemplo, en el caso de que sea un vehículo, normalmente te ponen como político, como regla, que en caso de que pase más allá de dos meses de que no se cancele, te bloquean el carro, lo rastrean y te quitan el vehículo porque ese vehículo es la garantía de pago por parte de esa persona deudora que incumplió el pago. Ahora, mi recomendación, ¿cuál sería? Que en caso de una persona que tenga problemas económicos, que podría ocurrir, que esté desempleado, bueno, sus razones tendrá, tiene que acudir directamente a esa empresa, a esa entidad crediticia y poner las cartas sobre el asunto diciendo, bueno, puedo proponer una fórmula de pago o refinanciar la deuda, en fin. Por ejemplo, en el caso del IES, sé que tienen las políticas de que en caso de personas que se han quedado sin trabajo y han adquirido un bien inmueble, una casa, por ejemplo, tienen hasta dos o tres meses para esperarles hasta que esa persona pueda conseguir ese trabajo. En el caso del IES. Y en el momento en que, por ejemplo, ya se empieza a dar esto de la ley de la hipoteca, ¿verdad? Que ya te la empiezan a pedir, te sacan de la casa, ¿tengo chance de recuperarla o ya no? Bueno, si ya es una decisión judicial, definitivamente solamente lo puedes hacer por la vía legal, pero sí, no necesariamente puede ser en dos o tres meses en el tema de una vivienda, porque un juicio no precisamente se demora dos meses, ¿no? Porque hay otras instancias, la primera, segunda y tercera instancia que es a este quito, entonces que sí va a tomar un tiempo, un lapso a través del cual esa persona deudora podría llegar a un acuerdo con su acreedor, ¿verdad? O tratar de negociar o decir, bueno, entrego la casa, pero déme en mi vuelto también, que podría darse y va a perder parte de su dinero también, dependiendo de las circunstancias económicas también de esa persona, porque probablemente ya no puede definitivamente cancelar la totalidad de la casa, pero sí podría negociar y decir, bueno, ustedes rematenla, véndanla o la forma que sea, pero a mí me dan parte de lo que yo también invertí. Obviamente la empresa va a llevar un porcentaje por su gestión también, ¿no? No va a recuperar, en este caso al deudor, la totalidad de lo que ha invertido en ese bien inmueble. Ok, 6023-674 es el número telefónico para que usted se comunique con nosotros y pueda hacer sus consultas a la abogada. Abogada, ¿qué pasa si es que yo me compré un bien? Obviamente no lo estoy pagando, pero a su vez yo lo alquilé. No pasa nada. Tengo que dar mi contrato con la persona a la que alquilé, tengo que volverle el depósito y encima tengo que entregar el bien, más o menos así es. Bueno, ahí existen alguna serie de circunstancias. Si usted lo ha alquilado, obviamente también tiene un contrato que debe respetar, pero si se da la circunstancia de que usted tiene un proceso legal encima, en donde ya tiene que definitivamente entregar ese bien, tiene que hacerlo también con antelación con su inquilino, mínimo con un mes de antelación, justificando documentadamente de que a través de un proceso legal tiene que entregar ese bien porque está impaga, etcétera, etcétera, pero también tiene que, repito, ponerle las cartas sobre la mesa a ese inquilino con quien también tiene un contrato y debe ser respetado, porque en caso contrario el inquilino también lo puede mandar a usted. Exacto. Abogada, tenemos una llamada, la vamos a recibir. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Mire, tengo una pregunta. Sí, la escuchamos. Bueno, una vez yo hice un préstamo a una empresa y ahora como a los dos, tres años ha salido, ha salido, entonces me llaman que tengo que ir a Cuenca, que tengo que ir a Quito, que tengo que ir a Loja, tres partes, y la verdad que no sé qué hacer con esa deuda porque yo fui garante de esa deuda. Pero Luis, ¿qué es lo que ha salido? Yo hice un préstamo al seguro. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el préstamo que me dieron en el seguro de esta empresa me lo ha retenido. Me pongo a averiguar por qué y sale que es por una deuda. Una pregunta, Luis, ¿ese préstamo que hizo fue en una entidad crediticia privada o pública? Era pública. Pública, ok. Ahí ya le voy a dar su respuesta. En todo caso, lo que usted entiende que tiene es un proceso coactivo. Le aclaro que, y para las personas que nos están viendo en este momento, que las entidades del Estado tienen la jurisdicción coactiva. Es decir, que ellos, a las personas que están en deuda, en mora, e incluso los garantes, tienen la jurisdicción coactiva. Lo cual significa que automáticamente ellos plantean a través de su juzgado de coactivas un juicio a través del cual se retienen medidas cautelares en contra de los deudores. Es decir, se oficia a la superintendencia de bancos, a la Comisión de Tránsito de Ecuador, a la Agencia Nacional de Tránsito, a través del cual se le van a poner prohibiciones. Por ejemplo, si usted está debiendo 500 dólares, se me ocurre, es un ejemplo, se circula a todas las entidades crediticias a nivel nacional, en donde en cualquier cuenta que usted tenga le van a retener esos fondos. Si tiene un vehículo o una moto, también se le va a poner prohibición de grabar o enajenar sobre esos bienes. Por eso era mi pregunta, si era pública o privada. Si es pública, lo hace de una forma más rápido porque el Estado siempre tiene que recuperar esos valores. Ahora, si usted prestó, por ejemplo, mil dólares, no van a ser mil, sino va a ser mil más los intereses y los honorarios de los abogados, costas e intereses que cobra el juzgado de coactiva de la entidad crediticia en la que se haya hecho un crédito. Mi sugerencia sería, en el caso del señor que nos está llamando, es que acude a esa entidad, comparezca dentro de ese proceso judicial y que haga una propuesta de pago, porque caso contrario le van a seguir reteniendo de sus cuentas y adicionalmente se le van a inflar los intereses de Mora, en este caso por haber sido usted garante de una persona. Lamentablemente es así, pero lo que hará también paga. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con más de nuestro programa con la Vero.